Estaban tardando, estaban tardando en aparecer esas comparativas entre, desde luego, lo que es este nuevo Watch Dogs 2 y el, bueno, el rey del género, en este caso la quinta entrega de Grand Theft Auto, no, Grand Theft Auto V. Es inevitable tener que comparar ambos títulos cuando realmente, bueno, ya lo vimos en el primer Watch Dogs a donde iba encaminada esa saga, ¿no? Esta nueva saga de Ubisoft, que la verdad es que obviamente todavía es muy pronto para compararla con, bueno, pues con una gran saga del género como es Grand Theft Auto, que la verdad es que lleva muchísimos años experimentando, pero obviamente Watch Dogs bebe muchísimo, pero muchísimo de Grand Theft Auto, ¿no? Y bueno, pues en YouTube han empezado a aparecer las diferentes comparativas, ¿no? Comparativas entre GTA V y Watch Dogs 2. Obviamente, repito, creo que de momento es bastante atrevido comparar estos dos títulos, a pesar de que Watch Dogs 2 ha mejorado enormemente lo del primer Watch Dogs y el camino que está llevando Ubisoft es bastante bueno, ¿eh? Yo creo que van por buen camino y lo están haciendo todo bastante bien. Bueno, pues han aparecido diferentes comparativas, una muy curiosa, son más de 16 minutos de vídeo, por tanto aquí no lo vamos a ver entero, pero sí que os remito, por supuesto, al enlace original para que lo podáis apreciar, porque la verdad es que es flipante, porque se han ido comparando, bueno, pues, todo tipo de cosas, ¿no? El camino, iluminación, la ciudad, los vehículos, las físicas, o sea, todos los apartados, todos los apartados de ambos juegos han sido comparados, ¿no? En un breve periodo y la verdad es que, bueno, pues, en definitiva se pueden sacar, sí, diferencias a nivel visual y técnico. Watch Dogs 2, bueno, pues, como se puede observar en las imágenes, roza un nivel gráfico bastante alto, hay que reconocerlo, con texturas e iluminación que destacan muchísimo frente a lo que desde luego es el rey del género, de Rockstar, ¿no? Este Grand Theft Auto V, pero hay detalles como las físicas de los coches, personajes que lucen algo mejor en Grand Theft Auto V, a pesar de ser un juego de hace bastantes años más, y además hay que tener muy claro que es una remasterización el Grand Theft Auto V que se ha utilizado para comparar, y luce de una forma espectacular. Yo siempre lo dije, desde que salió el primer, bueno, desde que salió, sí, la primera versión de Grand Theft Auto V, yo lo jugué en PlayStation 3, y ya me quedé conmocionado con aquella versión, o sea, que en el caso de las remasterizaciones es todavía mejor, ¿no? Creo que el trabajo que hizo Rockstar en su momento fue sublime, también hay que decir que el tiempo de desarrollo de un Grand Theft Auto es bastante más elevado que el de un Watch Dogs. Hay que ser realistas, hay que ver las cosas como son, y yo creo, creo que jamás vamos a ver un Watch Dogs que esté a la altura en todo de un Grand Theft Auto, o sea, yo creo que eso va a ser imposible, y de hecho, creo que el próximo Grand Theft Auto va a ser una cosa descomunal, porque cada vez que sale un nuevo Grand Theft Auto, la saga pega, o sea, pega un crecimiento mapeado de ciudad, de características, de elementos, o sea, de detalles que es brutal, y desde luego el último Grand Theft Auto, ya os digo, yo me sentí como que estaba en esa ciudad viva, una ciudad muy viva, que por cierto, también tiene en este caso Watch Dogs 2, pero claro, lógicamente, yo creo que hay cosas que todavía no se alcanzan a esos niveles, ¿no? A pesar de que recomiendo muchísimo Watch Dogs 2, está bastante bien, si queréis esperar a que baje un poco de precio, pues hacedlo. Ubisoft además ha dicho que confía muchísimo de cara a las ventas del título en largo recorrido, ¿vale? No ha tenido el mejor arranque, todo hay que decirlo, de hecho, frente al primer Watch Dogs, ya lo decíamos el día de ayer en el canal, que pues ha sido un fracaso en arranque de ventas, pero esperemos que esto mejore, porque la verdad es que la secuela de Watch Dogs se lo merece, ¿no? Van por buen camino, y bueno, aquí tenéis esas comparativas, ya cada uno que saque sus conclusiones, y por supuesto, os remito, como siempre, al enlace original de la noticia, donde podéis ver un vídeo completo que dura, bueno, casi 17 minutos, así que ahí es todo.